Me conduce en un tarde de invierno, de mucho frío, mirando constantemente por la ventana y preguntándome ¿Quién? ¿Quién sería la próxima persona que quisiera compartir conmigo la vida? ¿Quién quisiera aguantarme las manías, las costumbres? Y yo creo que esto nos ha pasado y nos pasa no solo en las relaciones, nos pasa también con nuestras pasiones. Yo una vez estuve constantemente esperando que alguien abriera las puertas y apareciste vosotros. Así que muchas gracias por estar ahí siempre, por abrir esa puerta y por compartir conmigo vuestras historias a través de esta canción. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!